El jefe de la agencia fiduciaria de Berlín, Robeder, fue asesinado. La víctima fue una figura clave en el intento hasta ahora inútil de reformar la economía de lo que una vez fuera la Alemania Oriental Comunista. Los asesinos desaparecieron en el aire. El asesinato de Robeder fue un crimen perfecto. Robeder era la persona más vulnerable en ese momento de la República Federal de Alemania. Detlef Karsten Robeder, un hombre que tiene grandes planes al frente del poderoso y controvertido Troy Hunt. Invadieron nuestro país como una plaga, por así decirlo. La RTA está en mal estado, pero lo que necesitamos es una inyección de penicilina, no una inyección letal. La RAF afirma que lo mataron. Cuando alguien habla así, está ocultando algo. Ya tienen la solución, pero no quieren contarla, porque la solución podría revelar algo. Que sacudiría a la República hasta la médula. No se espera encontrar a los responsables pronto. El capitalismo fue el culpable, pero no se puede matar al capitalismo, de lo contrario ya lo habrían matado desde ese tiempo. En su trabajo había encontrado pistas donde el Ashtasi había escondido cientos de millones que habían desaparecido. Y cuando alguien tiene que irse o ser reemplazado a la política, no le importa. Causó que el gabinete de Cole tuviera miedo. Siempre me pregunto, ¿quién se benefició?